Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Estamos en FIFA 14 Ultimate Team en la edad del Mundial Esto es Playstation 4 Suarez, James, Benzema, el Ribery, el puto de Hulk No, marica, que equipazo Bueno, les cuento que volví a empezar, estaba en cuarto de final, espacial semifinal Pero cuando llegué al lobby, el partido me lo contaron como perdido O sea, es su server, o sea, no Parce, y me tienes ya mamados Ay, no, 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 venga, que ya empieza con su bobadita Buena, buena, buena Venga, loco, que yo sé cómo defender a esa estupidez Vamos, equipo, que se puede Ay, no, no, y me empiezan a llamar Ojo, buena, vamos por acá Hazar, vamos que vos sos un rápido y furioso Let's go, let's go Vamos, chiquillo ¿A quién, Hazar? Ay, ay, ay Vámonos, chiquillo Corre, Hazar Muy buena Y le pega ¡Qué golazo, parce! ¡Qué puto golazo, Hazar! ¡Qué belleza! ¡Wow! Parce, te estrenaste bien, cabrón Yo lo quiero volver a ver, Thiago Silva ¡Yup! ¡Atangana! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Vos va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡La cagué! ¡Oh, golazo! ¡Atangana! Se acaba la primera parte Buen arquero, buena ¡Ay, va con Hazar Lo hubiera puesto a correr No, sigue, sigue Hazar ¡Sigue! ¡Le pega! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Ok, le mete con Ribery Hacia su jugadita La echa Y, ah, no, papi Eh, papi ¿Cómo le va a ganar Ese man de cabeza así? Déjalo, déjalo por favor ¿Cómo le va a ganar? ¡Uy, no! ¡Corre! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Nadie escapó! ¡No! ¡Y la acabó a caparse! ¡No! ¡A sumerente! Bueno, Gainers Así que de este partido Espero lo hayan disfrutado Este video aplica Para el sorteo De las 100.000 monedas Así que vayan a mi página De Facebook A darle like Si pueden compartir el video Pues sería mucho mejor Suscríbanse Si no lo están Vamos a mandar Saludos Para Nico Ercork Para José Luis Valencia Para Emanuel David Noroño Para David Méndez Para Oscar Maya Para Jesús Regino Para Benjamin Yane Yames O Yáñez Algo así Saludos Para Juanchito Romero Para Duván LDS Para Alexis Beliot Alejandro De La Rosa Oscar Lugo Y para Simón Gutiérrez Un saludo para todos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte!